Uno de los temas centrales, sin duda, está dado por el impacto de la pandemia en el mundo del trabajo. Sin ir más lejos, este congreso comenzó por allá por el mes de enero a pergenearse en forma presencial y a partir de marzo hubo que hacer un cambio importante en su metodología. Bueno, ¿y cómo cambia la pandemia? Bueno, diferentes ejes, por ejemplo, el teletrabajo, por si no de alguna manera, no vamos a entrar en un análisis del mismo, pero sí en las consecuencias que ha tenido a partir de que el trabajo se metió en la casa y se metió en la familia. Entonces se genera un nuevo contrato familiar donde lo laboral viene a inmiscuirse en las cuestiones del entorno familiar. Imaginate el impacto que esto tiene. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también el tema de la tecnología. Hoy en día, ningún proceso, ninguna empresa puede quedar al margen del desarrollo de la tecnología, que si bien ya venía asomando pasos agigantados, se aceleró de una manera impensada en los últimos meses. Y bien es cierto que hoy en día la obsolescencia tecnológica puede dejar afuera a una empresa. Entonces la importancia que esto tiene, hay que subrayarlo, porque está marcando una nueva tendencia, una nueva agenda en materia de desempeño laboral, ¿verdad? Sin duda. Ahora Jorge, se analizó, esto lo hemos charlado con vos, pero se hizo un análisis en el Congreso de cómo quedaron las cosas con la ley de teletrabajo, porque recuerdo que la última charla que mantuvimos, bueno, vos no hacías énfasis en las cuestiones que complicaba más que resolver esta ley, ¿no? ¿Cómo analizaron o cómo enfocaron este tema? Bueno, mirá, vos sabés que es un tema que fue bastante crítico en la forma que de alguna manera se desarrolló el tema de esta ley y que hoy por hoy no tiene aplicación todavía, porque recién su vigencia comenzaría a los 90 días posteriores a la finalización de la pandemia. Está convertida en ley, falta la reglamentación, pero sí, sin dudas que, digamos, que no es la mejor consideración en todos los aspectos significativos del teletrabajo, ¿no? Es un tema como para, habría que volver a tratarlo con mayor grado de análisis. Pero quería referirme también, Marcelo, a un aspecto también que hace a las empresas y a los recursos humanos que tiene que ver con el liderazgo. Acá cambió el concepto del liderazgo. El liderazgo antes, ortodoxamente, estaba entendido como algo vinculado, digamos, a un lugar físico, donde se desarrolló la tarea, es un lugar físico, donde quizás el jefe o la persona a cargo tenía una función más de control, donde estaba monitoreando y donde se reportaban a él. En este caso, no, ahora el líder funciona en una cuestión remota. Entonces, pasamos de una tarea de control a un aspecto totalmente diferente, como es la confianza, es una relación basada en la confianza, donde el líder tiene que confiar en que las cosas se están haciendo sin tener la oportunidad de corroborarlo, digamos, material o físicamente. Así que esta también ha sido, ¿por qué? Porque ha habido que desarrollar nuevas habilidades para llevar a cabo esta función. Por supuesto, Marcelo, como todos los años, ya estamos trabajando en la organización de un Congreso Regional de Recursos Humanos, que vos sabés que es el único que se da en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que va a tener el mismo formato que el nacional, obviamente en un esquema virtual, y que también nos va a permitir llegar con nuestro mensaje y llegar con la presencia virtual, pero a muchos rincones, no solamente del país, sino también seguramente del mundo, ¿no? Y mientras tanto siguen trabajando así de manera virtual, porque es un año muy particular y todo el mundo se ha adaptado a esta modalidad, ¿no? ¿Siguen haciendo...? Sí, por supuesto. Por supuesto, estamos haciendo encuentros mensuales. También la novedad es poder tocar diferentes temas, más allá de los límites de la ciudad, con temas que trascienden a nuestra región, y bueno, uno se puede enterar de las actividades de Adra Mar del Plata a través de las distintas redes, tanto sea LinkedIn, Instagram o Facebook, y ahí se van publicando las novedades. Una cosa con respecto al Congreso Regional, seguramente va a tener su realización sobre la segunda quincena del mes de noviembre, así que a estar atentos para no perderse este evento, que seguramente va a ser de interés de mucha gente, ¿no? Seguramente. Por último, Jorge, quiero que nos cuentes bien la posibilidad que sabemos que existe, porque hemos charlado con vos fuera de cámara, de acceder al material del Congreso Nacional, porque dejaron el material colgado, ¿no es cierto? Esto es posible para cualquiera acceder a esa serie de charlas, ¿no? Sí, por supuesto. Imaginate que todo este material, que es tan rico, uno de los aspectos que tiene Adra en este sentido es poder compartirlo, no solamente con la comunidad de recursos humanos, sino con el público en general. Así que puntualmente nosotros desde Adra, Mar del Plata, ponemos a disposición todo este material a través del correo electrónico o a través de las redes sociales, de LinkedIn, Facebook e Instagram, para que una vez que se conecten con nosotros, nos puedan solicitar el material, y con mucho gusto lo vamos a hacer llegar, porque realmente es un material muy valioso y que vale la pena poder analizarlo.